Imagen Juvenil, todas las noticias con un punto de vista diferente Imagen Juvenil, aquí comenzamos Buenos días, yo soy Tania Andeco, estamos muy contentos de transmitir este nuestro primer programa de la Imagen Juvenil de las Noticias Tenemos mucha información para ustedes, antes saluda a mi compañera Karen, ¿cómo estás? Buen día Tania, ¿radio escuchas? Así es, tenemos mucha información para todos ustedes y esperamos que el programa de hoy sea de su agrado, comenzamos Imagen Juvenil, solo noticias Buenos días, soy Alan Blanco, en noticias El decomiso de droga realizado durante la noche del domingo en Tijuana ascendió a 134 toneladas de marihuana que se encontraban en más de 15 mil paquetes a bordo de tres tractocamiones Informó la segunda región militar, con un valor aproximado a los 5.360 millones de pesos en el mercado de estupefacientes El operativo policíaco que contó con el apoyo del ejército se realizó en tres puntos diferentes de esta ciudad fronteriza Logró la detención de 11 personas En noticias internacionales sigue dando mucho de qué hablar la noticia sobre los 33 mineros rescatados el pasado 13 de octubre después de permanecer 69 días a 700 metros bajo tierra en una mina en el desierto de Atacama donde quedaron atrapados tras una explosión en una de las galerías Pues el gobierno dominicano invitó a estos 33 hombres a vacacionar en el país junto a sus familiares Y bueno, sigue la polémica por la iniciativa para regular, controlar y grabar el cannabis en California conocida como Proposición 19 que lideré el camino para establecer en Estados Unidos ¿No es así Karen? Escucha esto, quienes se oponen insisten en que la legalización solo aumentaría su accesibilidad y ayudaría a promover su uso y aceptación Esta licencia permitiría, dependiendo de cada estado desde plantar cannabis en el jardín hasta adquirir los cigarrillos en una máquina dispensadora de marihuana Bueno amigos del auditorio, es momento de pasar a los espectáculos con mi compañera Tania Bienvenida Espectáculos Gracias Alan, empecemos de lleno con la información La cantante Beyoncé espera a su primer hijo con el rapero Jayce Según informaron fuentes cercanas a la pareja, a la revista US Weekly Y bueno, por otra parte, Shakira encuentra la libertad artística a través de Sale el Sol Su nueva producción discográfica en español que salió al mercado a nivel mundial este martes 19 de octubre Sale el Sol fue grabado en las Bahamas, Londres, Barcelona y República Dominicana ¿Y qué creen? La banda de género urbano Calle 13 regresa al país el 29 de noviembre próximo para ofrecer un concierto en el Teatro Metropolitan donde presentará su más reciente disco de estudio Entren los que quieran que saldrá al mercado el 26 del presente mes Y por último, pues este viernes no se pueden perder el estreno de Beautiful Cinta protagonizada por Javier Bardem y dirigida por Alejandro González Iñárritu que tiene en su haber cintas como Amores Perros, 21 gramos y Babel Está muy recomendable Gracias Alan, Karen es todo por mi parte ¡Salud! Qué gusto estar aquí y hoy les traigo una nota muy importante y que a todos nos debe interesar Es acerca del cáncer de mama, este terrible mal que nos afecta a nivel mundial Y bueno, a octubre se le ha declarado el mes de la lucha contra el cáncer de mama Es una campaña sumamente importante y que por ello se ha llevado una campaña rosa en todo el planeta Cosa que me da mucho gusto Qué importante, ¿no? Son los medios de comunicación y que diversos sectores de la sociedad Empresas, cadenas televisivas, productos, le estén dando la importancia que merece El objetivo de esta campaña mundial es proporcionar a la población femenina Información que le permite detectar a tiempo este mal en México Que es la segunda causa de muerte entre las mujeres Se estima que las mujeres que padecen cáncer de seno pierden 21 años potenciales de vida Debido a que el promedio de edad en los que mueren por este mal es de 57 años Mientras que la esperanza de vida de una mujer sana es de tan solo 78 años Además, no olvidar que la detección a tiempo es lo más importante Y no tener miedo, ir con tu doctor y prevenir Y ya saben, compren los productos a beneficio del cáncer de mama Los productos rosas y traten de cuidarse, ¿no? Muchas gracias, es todo por mi parte Bueno, y nos acompañará Luis que nos va a hablar de deportes Muy a su estilo Luis, adelante Hay mucha información deportiva y voy a comenzar con el partido más esperado del clásico de clásicos El duelo se llevará a cabo a las 17 horas en el Estadio Azteca Partido que cerrará las hostilidades de la fecha 13 de la apertura 2010 Y la Federación Mexicana de Fútbol nombró esta tarde a José Manuel El Chepo de la Torre Como nuevo técnico de la selección mexicana En rueda de prensa, Justino Compain, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Informó que de la Torre se incorporará al puesto una vez que termine su compromiso con el Club Toluca Y estamos a un año de los Juegos Panamericanos El 4 de octubre de 2011 En Guadalajara se inaugurará la edición número 16 Evento que después de los Juegos Olímpicos Es la competencia atlítica más importante del mundo La nombrada Fiesta de América Reunirá a 42 naciones, 36 disciplinas, 6 mil atletas, 15 mil voluntarios, 80 mil proveedores Y 1.600 periodistas, 1.5 millones de espectadores en sitio y mil millones de espectadores Bueno, me despido de ustedes amigos Gracias por escucharnos y continuamos en Imagen Juvenil de Noticias Gracias a Luis y a todo el personal que colaboró con nosotros en Imagen Juvenil de Noticias Hasta mañana, Alan Gracias Karen Y les recuerdo que mañana habrá más noticias para ustedes No se despeguen de la programación de Imagen Adiós Esto fue Imagen Juvenil Todas las noticias con un punto de vista diferente Imagen Juvenil, solo noticias